¿Cómo se ha actuado en el Colegio San Fernando? Hemos actuado en el Colegio San Fernando ante el inconveniente que teníamos en una cubierta. Se ha actuado de manera rápida. Se trasladó durante unos meses, se evacuó al colegio y se trasladó a un colegio alternativo que ha prestado un buen servicio durante estos meses mientras hacíamos la obra. El Ayuntamiento de Santa Cruz, como titular de las estructuras educativas de primaria, lo que ha hecho ha sido actuar de emergencia ante una situación sobrevenida. Detectamos, mediante labores de mantenimiento, un problema de termitas y poderudumbre en la estructura que soportaba la cubierta del Colegio San Fernando en Dují. Ha recuperado su estado original, dado que se trata de un colegio que tiene más de 90 años con una singularidad arquitectónica muy interesante. Hemos recuperado, decía, la estructura anterior con material nuevo, a forma de teja. Se ha repuesto también todo el falso techo de cumpladur y se ha adoptado la instalación eléctrica en la parte alta, mejorando también la iluminación. Además, durante todo el curso escolar hemos realojado a los niños en otra infraestructura propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz, por lo cual no se ha visto en absoluto afectada a la docencia de los niños y ha habido una excelente colaboración, no solo por parte de los padres y madres de los alumnos, sino también por el profesorado de este colegio. Ofrecimos todas las alternativas posibles para el traslado a otros centros y con una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluimos que el lugar más apropiado y en el que la comunidad educativa estaba totalmente de acuerdo era en el CEI de Nartiga. Ahora estamos visitando este centro, la comunidad educativa vuelve al mismo después de las obras y empezará el curso con toda la seguridad, que es lo más importante para él. Y la obra ha quedado perfecta, ahora podemos disponer ya en este curso de un colegio absolutamente seguro, de un colegio remozado, recién pintado y desde luego para nosotros ha sido una actuación muy importante porque se ha realizado en el tiempo previsto y porque además se ha realizado a satisfacción de la dirección del centro y de toda la comunidad educativa del Colegio San Fernando. Ahora a disfrutarlo con el inicio de las clases.